Yane, te saludo nuevamente desde el municipio de Tecamachalco, donde las cosas de verdad están muy complicadas en materia de inseguridad. Y es que aquí, en menos de 15 días, se han registrado tres explosiones de artefactos en diferentes lugares. La primera fue en la unidad habitacional Miguel Saba, ubicada frente a la empresa Bachoco, donde unos sujetos a bordo de un vehículo arrojaron una caja en la cual en su interior había un artefacto explosivo, el cual detonó al instante afectando varias viviendas. El segundo se registró en el barrio de San Nicolás, donde sucedió lo mismo afuera de un edificio con el mismo modus operandi. Y el tercero se registró el día de ayer por la noche en el Hotel San Carlos, donde un vehículo color rojo aventó una caja y en su interior había un artefacto explosivo, el cual detonó de inmediato. Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí severos daños. Y es que según información que hemos recabado, el parecer ahí se hospedaba una mujer llamada La Güera, muy conocida en la zona por vender droga, y esa habría sido la causa principal. Pero te voy a mostrar las imágenes de cómo nos recibieron cuando llegamos a grabar a este hotel. Discúlpame, pero no te vas a dar ninguna. Lo que pedimos nada más es que nos den nuestro espacio. Nada más, por favor, habrá otra oportunidad para hacerlo. Janet, y es que aquí existe una fuerte disputa entre dos bandas del crimen organizado, que antes se dedicaban a la ordeña de ductos de Pemex y al robo de transporte de carga, y que ahora se dedican a la extorsión, robo de vehículo y el pago de piso, además del narcomenudeo. Y es que las bandas que se están disputando ahora el Triángulo Rojo son los famosos michoacanos y los panes. Y es que hace unos instantes, Janet, fueron hallados dos cuerpos, de una mujer y un hombre, en una barranca en los límites de Huixcolotle y de Camachalco, que al parecer también se tiene que, pues se relaciona con esta disputa, disputas entre bandas. Las cosas de verdad, Janet, están muy complicadas en este municipio. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.